¡Aplausos! 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 Se me roba, se pide patatía, se mueve con su risa Mi padre, mi madre, mi suena, mi marina Me gusta el inicio y lo ritmo de la playa Pero me he traído, me he jugado de ticón El primer era que mi madre me va a gustar Escuchando lo que habló con un pico No me he leído de mi fui, pero me fui muy lejos Puse a sentarme, a conversar, a ver qué pasa Me encuentro en un lugar Donde vos tratabas de regreso En soledad y en la noche En soledad para más Y en soledad sin celular ¡Ay! ¡Y en soledad! ¡Yeah, yeah, yeah!